¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego otro meme muy clásico es ponerle los ojos de Steve Buscemi a lo que sea y a Sonic le quedan divinamente, o sea, le quedan una cosa aterradora y nos hemos dado cuenta en la redacción de que Sonic se parece terriblemente a nuestro compañero Bezos. Es cierto, ahora sí tiene cara de rodeor. Es la cara de rodeor de Bezos, es fantástico. Bueno, en fin, pero bueno, toda esta desgracia tenía que beneficiar a alguien porque ya sabéis eso de alguien vendrá que bueno te hará. Y en este caso, ¿quién es el bueno? Pues obviamente el director de fotografía de la película de Detective Pikachu. Porque Detective Pikachu era el tren en llamas de esta temporada hasta que salió el trailer de Sonic y se vio que se podía hacer peor. Así que este cabronazo está en medios contando cosas como esta, me da este titular. El director de fotografía de Detective Pikachu está muy contento de que sus monstruosidades en CGI sean menos obvias, menos obviamente horribles que las de Sonic. O sea, hay que ser capullo, hay que ser capullo. Pero bueno, tras solo tres días de críticas incesantes en redes, al final han dicho que van a cambiar el diseño de Sonic. Y yo no sé para qué se están ganando tanto dinero cuando la verdadera película de acción real de Sonic lleva años subida a YouTube. Vamos a verla. Me odio cuando las personas se recomienda mi velocidad. Estoy rápido. Estoy tan rápido que no puedes comprender cuánto estoy rápido. ¡Qué maravilla! Increíble, increíble. Esa madre. Por favor. Bueno, hasta aquí memeando. Vamos ahora a gamificación.